Saluda Hola Vamos a abrir este regalito que nos trajeron en la cajita feliz Este es sencillito Un robotcito que se juega con este De Discovery Mira Sácalo pues Ábralo Te hice un poco de nuevo botón Para ver Pero ¿Me ayudas? Listo el botón Es fácil y ya miro Espera un momentito, espera un momentito Eso, ya se arregló Aja Ábralo va, trata de abrirlo tú Pero no puedo porque no tengo fuerza Dale duro, dale duro Si no te lo abro yo con la manita Ya No lo abrí así Ahora ve Este es de Discovery Ahí tiene un challenge Vamos a ver Mierda para acá ¿Te gusta? ¿Y qué es esto? Déjame ver Este es una tarjeta de reto Pero tengo que buscarme los lentes para verlo bien Sí Muestra tu robot El reto es Que tienes que colocarlo en la mesa Sin que se caiga Que se balancee O sea, como una Ahí se puede colocar de tal forma Que lo puedes Separa de manos Y él no se cae El robot Tienes que ubicarlo De manera que haga eso Que haga esto Vamos a probar Probamos 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 con el piso Para ver En la mesa Probamos en la mesa A ver si se cae o no No Y después usamos Sacamos las figuritas De la cajita feliz Para medirlas con la regla Ponlo pues Listo Ha parado Pero el ploco es este Mira Te voy a enseñar como Él dice que se puede colocar Parado de mano Así Así Hacerlo de tal manera que Mira ¿Viste? Tienes que buscar la manera De equilibrarlo Para que él quede parado En una mano Allí Perfecto Sonríe Lo dejaste bien Está bonito Ese juguete Porque te enseña A lo que es el balance Del cuerpo humano Está bueno El robot Es más pequeño Grande que el otro Y cuánto mide Tiene una reglita En pulgada No Mira 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 ¿Cuál es más grande? A ver Mídelo ¿Cuánto mide? Ese es el chiquitico ¿Ese cuánto mide? Casi Dice uno y media pulgada Dos metros No, no son metros Son pulgadas Mira Este Este que es el mediano ¿Cuánto mide el mediano? Tienes que empezar Tienes que medirlo desde aquí Ahí Ese mide dos pulgadas Ahí se ve Y aquí Y ese mide Que es el más grande Tienes que ponerlo desde aquí Dos pulgadas y media Ajá Improximadamente Sí O sea ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más grande? Ese Ajá Y el muñequito tuyo Que mide creo que tres pulgadas Para ver Sí Un poquito Un poquito más de tres pulgadas Ajá Te enseña Te enseña a medir las cosas Y a ver cuál es más grande Y a ver cuál es más pequeño Está muy bien ¿Te gustó ese regalo? Está bueno Está educativo Tienes tres metros Metros no Pulgadas Esa es una medida Esa es una medida Para cosas pequeñitas Y ahí se para Sí Ahí se para Ese es muy entretenido El juguetico ese Y ese Y Te gustó Tu robot Sí Es este Muéstralo Muéstralo a la camarita Muéstralo Eso es Sonríe Bye Despídete Despídete Muéstralo a la camarita Muéstralo a la camarita Muéstralo a la camarita Sancionado a la camarita